este miércoles 24 de abril se ha transmitido el depth short número 13 un directo bastante corto al cual ya estamos acostumbrados cada semana y a través del cual podemos conocer los avances que hay tanto en warframe como en soulframe que son los dos títulos que digital extremes tiene bajo su sello así que si se perdieron dicho directo por acá les traigo el resumen para que así anden totalmente informados de lo que nos espera durante los próximos días como siempre les agradezco que se suscriban activen la campanita de notificaciones y me regalen su like dicho esto comenzamos el depth short número 13 arrancó con la confirmación del depth string 179 para este próximo 29 de abril a partir de las 2 pm hora et el cual viene cargado de bastante información en este caso parte de la temática que se estará abordando tiene que ver con la próxima actualización de warframe sombras de jade y aunque particularmente no creo que tengamos una fecha exacta de su lanzamiento lo importante es que podremos conocer sin duda alguna más detalles con respecto a esta asimismo se estará hablando de warframe 1999 que de hecho es la gran actualización de 2024 en este caso rebeca ha dicho que tendremos más información sobre artur y sobre aoi los dos proto frames que hasta el momento hemos conocido otro detalle importante de mencionar es que durante este depth string también se estarán anunciando la llegada de nuevas armas en este caso una nueva arma cuba y una nueva arma tenet que de hecho me gustaría que me escribieran en los comentarios de este vídeo por supuesto cuáles creen que serán dichas armas en cuanto al depth string 179 steve ha mencionado que una de las cosas que ya se pueden anunciar de cara a la actualización de las sombras de jade es que cuando ésta llegue se estarán introduciendo más mejoras y optimizaciones que realmente serán notables sobre todo con temas relacionados a la iluminación y muchos detalles que tienen que ver con el aspecto gráfico del juego recuerden además que quienes puedan mirar el depth string totalmente en vivo se darán a creadores de un plano de forma umbra el cual podrán reclamar luego de seguir el depth string durante media hora en el canal oficial de warframe en twitch eso sí para quienes no tengan tiempo de verlo en vivo o de pronto se hayan perdido algún detalle no se preocupen porque a través de este canal como siempre les estaré trayendo el resumen con todo lo que se hable durante esa misma tarde por otra parte rebeca recordó que actualmente tenemos alertas de aniversario como parte de las celebraciones por los 11 años de warframe así que si aún no han reclamado las de esta semana que consiste en un skin dex para wisp y la cian dana de snow shalee aún lo pueden hacer ya que se retiran este 26 de abril en las primeras horas de la mañana eso sí una vez que se vayan se activará la semana 6 de recompensas la cual incluye el arma primaria de exibaris y un fin de semana de doble afinidad algo que sí o sí debemos aprovechar sobre todo si estamos en el proceso de subir cualquier objeto del juego o incluso si estamos actualizando builds así que no vayan a dejar pasar esta oportunidad algo curioso que mencionaron gracias al comentario de alguien del chat es que podría existir a futuro un potenciador de cuba algo que seguramente puede que alegre a más de alguno de ustedes ya que de hecho la idea no ha sonado para nada mal en la mente de rebeca y del mismo steve así que habrá que ver si de pronto habilitan algo así aunque de existir la posibilidad no creo que sea algo para el corto plazo como les he dicho pues una idea que ha surgido de la mente de alguien que estaba en los comentarios y particularmente pienso que es una excelente idea de hecho porque no estaría mal tal vez no que pongan a la venta un potenciador pero sí que podamos tener acceso digamos a algún fin de semana de cuba por dos esto sería súper genial pensando en aquellos también que les gusta el negocio del roleo de los agrietados o pues buscan rolear con mejores estadísticas los agrietados que usan para ellos mismos así que creo que la idea está bastante buena incluso pues me gustaría preguntarles a ustedes les parece que existe un potenciador de cuba y eso pues los estaré leyendo en los comentarios para saber qué es lo que ustedes piensan o creen con respecto a este tema protea prime llega el 1 de mayo y aunque lo he estado anunciando casi cada vez que toca hablar de las noticias de warframe estoy seguro que más de alguno aún no lo sabe así que a manera de recordatorio protea prime llega el primero de mayo con la oquina prime que es un arma melee y la secundaria velox prime para quienes se preguntan por el warframe que será retirado en este caso se trata de cora prime así que lo mejor sería que desde ya la farme en si es que aún no la tienen y que de hecho en la medida de las posibilidades se queden con reliquias ya que normalmente los warframes salirse al baúl suben de precio y pues se vuelven una fuente de platino por cierto en el canal hace unos días subí un vídeo en el que les doy mis consejos para prepararnos y estar más que listos para cuando llegue el prime access de protea así que si no lo han visto les recomiendo que lo hagan otra cosa hay quienes dicen que gauss se va no gauss no se va lo que se va el prime access de gauss que en este caso hace referencia directamente a los accesorios pero las reliquias no se preocupen porque éstas siempre van a estar disponibles en el juego por lo menos un año y medio o dos años así que no no se preocupen por este tema gauss se queda en las reliquias lo que no se pueden adquirir a posterior o más bien posteriormente que llegue protea prime son sus accesorios finalmente con respecto a información general mencionaron que por ahora no se tienen planificados más nerfeos algo que sin lugar a dudas va a alegrar a muchos y va a hacer que respiren pues sobre todo los que andan moldeando pensando en que subir puede quedar inservible el día de mañana pues por ahora aparentemente pues no habrán más nerfeos ni tienen pensado en ningún otro también hay que decir que han anunciado que están trabajando en ciertas mejoras con temas relacionados al emparejamiento y otros detalles que no mencionaron muy claramente pero que serán implementados para cuando llegue la actualización de las sombras de jade además con dicha actualización también vienen nuevos aumentos para warframe que al parecer estarán anunciando durante el próximo devstream otro detalle bastante curioso es que están revisando el tema de la densidad o cantidad de enemigos que aparecen en consolas ya que al parecer no están igualadas con la versión de pc esto significa que en consolas aparecen menos enemigos y es un tema por el cual muchos se han estado quejando en los foros en cuanto a sol frame steve recordó que semanalmente se están aceptando a más de dos mil jugadores para probar la versión alfa del juego en este caso también ha manifestado que en los próximos días o más bien en los primeros días del mes de mayo se estará lanzando una actualización que contempla entre otras cosas la expansión del mundo un vendedor de objetos probablemente al mejor estilo del bar y un minijuego que según él será bastante genial hasta aquí entonces la información de este devshore número 13 recuerden que este es un directo que tenemos seguro de forma semanal así que pendientes si son de los que les gusta estar informados de todo lo que va pasando en los juegos de digital extremes pues por aquí siempre les tendremos este resumen además les recuerdo que estamos todos los días por twitch así que si no me siguen vayan a hacerlo vayan a seguirme a la plataforma morada les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto